La verdad que es lamentable, Freddy, hay mucha imprevisión por parte del Gobierno Nacional en el sentido de los recursos que está tratando de ajustar. Nosotros tenemos una sensación de que el Gobierno no sabe qué medidas terminar de adoptar para equilibrar las finanzas nacionales. Y esto tiene un impacto directo sobre la economía de las provincias. Y en el caso de Santa Fe, significan más de 2.200 millones de pesos anualizados que dejaría de percibir la provincia. Hoy ya, diríamos, es de ahora en adelante. Es decir, que prácticamente un 40 o 45% de esos recursos no van a ser percibidos en este año. Significan 80 millones para municipios y comunas de todo el territorio provincial. Y el Departamento de las Colonia es uno de los más afectados. Significan 22 millones de pesos. Para tomar dimensión, para la ciudad de San Carlos Centro, son aproximadamente 3.500.000 de pesos. Y como vos bien decías, una población promedio de 3.000 habitantes ronda los 500.000, 600.000 pesos anuales. Verdaderamente, la situación de darse de un día para el otro genera que muchos de esos municipios y comunas tienen obras en curso. La misma provincia tiene obras en curso. Ese destino de esos fondos, fundamentalmente, era para cuestiones de infraestructura. Y pega directamente sobre la retracción que van a tener que hacer los municipios y comunas para reacomodar sus números en la generación de empleo. Porque estas obras, que por allí, fundamentalmente, hacían la mayor parte de los municipios y comunas, tenían que ver con mano de obra local. Es decir, creo que es una medida arbitraria, pero muy mala desde lo que tiene que ver con la concepción de generar desarrollo en el interior. Más en la provincia, como Santa Fe, que genera esos recursos. Realmente, esto pone en debate nuevamente la mirada de los gobiernos nacionales respecto, digamos, del centralismo nacional respecto del federalismo que necesitamos en la generación donde se generan los recursos y a donde queremos que vuelvan. Lo increíble también de todo esto, más allá de lo disparatado que parece el tema, es que abruptamente se corta cuando ya estaba aprobado en el presupuesto del corriente año. Es decir, cuando ya estaban autorizados una serie de gastos. Sí, sí, bueno, por eso, la imprevisión. Eso es lo que a uno más le preocupa, porque cada uno de los referentes territoriales, más allá de que por allí, por cuestiones políticas, alguno diga que está bien los ajustes, la verdad que esto es otra vez atentar contra, diríamos, el federalismo, es ir en contra de una solución que se había encontrado, algo que todavía sigue siendo muy debatido, como son el tema de las retenciones, el gobierno tiene derecho a revisarlo a esto, porque era justamente, digamos, un decreto, pero que tanto que se criticaron los decretos de necesidad y urgencia, se utilicen hoy como herramienta, de la misma manera, para restringir recursos que tienen que llegar a las provincias, donde los propios gobernadores firmaron un consenso fiscal, el propio gobernador de Santa Fe, que tenía que ver con determinadas medidas para que después no sucedan estas cosas que finalmente están sucediendo en la Argentina. La verdad que es muy preocupante desde el ámbito de la economía, entiendo yo, de cada municipio y comuna, y de la provincia también, ¿no? Una última, ¿se sabe cuánto dinero aportan las colonias dentro de esta masa, estos volúmenes enormes que se están mencionando? Sabemos cuánto nos quedamos sin percibir, pero ¿sabemos cuánto aportamos a la Nación? No, hoy, diríamos, ese número no está calculado, no lo tenemos calculado nosotros, sinceramente también, porque tiene que ver con el tipo de cambio del dólar y el valor de la soja, pero evidentemente es un departamento que, sin duda, debe aportar fácilmente, digo yo, pensando que Santa Fe recibe el 8,6, los 2.200 millones significan el 8,6 de la masa coparticipable a todos los municipios y comunas. Sin duda, yo creo que el departamento de las colonias debe aportar bastante más que lo que recibe Santa Fe en términos de recursos en un año. ¡Gracias! ¡Gracias!